En nuestra cocina básica de los lunes, o sea de hoy, haremos unas fajitas de pollo deliciosas. Les voy a contar las fajitas. Son uno de los platos más tradicionales de la cocina Tex-Mex. Usted se preguntará qué es Tex-Mex. Bueno, es la fusión de dos culturas. La del sur de todo Texas y la del norte de México. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Se la sabían esas, muchachos? La verdad, no sabía, pero me gustaron sus datos, Carlitos. Andas en todo, ¿eh? ¿Cómo no? Este muchacho, este muchacho. ¿Cómo estás, muchacho? Hay muy buena cocina Tex-Mex, ¿no, amigo? Pues hay cosas, pero lo que quiere es ser más como mexicana que nada. Pero no es como la comida aquí. La comida mexicana es algo brutal. Está catalogada como uno de los patrimonios de la humanidad. De hecho, junto con la cocina hindú y la cocina china, son de las cocinas más versátiles, que tienen más cocinas regionales, por decirlo así. La de nosotros. Sí, la mexicana. Es una barbaridad. Es una joya la cocina mexicana. Y sabes que me gusta mucho de la cocina mexicana, que también todo el juego de colores con todas las cosas que hacemos. Exacto. Este es padrísimo, ¿no? Y es muy sano, sí. Y es muy sana. Algo muy interesante, digo, un dato para no perder tanto tiempo. Que, por ejemplo, a pesar de ser un país con mucha pobreza, no hay, es uno de los países dentro de nuestro eslabón, digamos, de nivel de pobreza que hay. Que las mujeres no tienen, a mayor edad no tienen, ¿cómo se falta cuando falta calcio? Que se rompen más los huevos. Osteoporosis. Osteoporosis. Este, porque la mezcla de maíz, la tortilla que tiene cal con el hierro del chile y las proteínas de los frijoles hacen una nutrición completa en tortilla, frijol y chile. Tienes una nutrición completa para los niños y para los adultos. Y que eso come la mayoría de los mexicanos. Sí. Cuidado, muchachos. Bueno, vámonos con fajitas. Primero vamos a ver los ingredientes. Tenemos dos áreas aquí. Una es la de las fajitas. Ajá. Tenemos muslo de pollo cortado en fajitas. Pueden ir y con su pollero de cabecera. Que te lo deshuece y te las medio aplane y ya las puedes cortar en tiritas. Igual no quedan tan parejitas, pero es mucho más húmedo, mucho más rico. Carlitos, vamos echando eso ahí lo más extendido posible. No es la capa. ¿Me prestan una palita, porfa? Sí. Una palita, claro. Aquí está la palita. Qué amables. Pero bueno, terminos. Entonces, tenemos los elementos normalmente de las fajitas. Sí, extiéndelo y nada más déjalo así extendido para que dolen. Tenemos la cebolla, el pimiento morrón. Se lo pongo por acá esto. Cebolla, pimiento morrón. Un poquito de orégano. No me gusta poner orégano. Salsa sazonadora inglesa. Aquí sí le dan su ondita. Qué rica es esa salsa, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, fíjate que no saben que llevaba orégano. No, no, no. Es una receta tuya. Es algo una agregadita. Yo le pongo un poquito de orégano y un poquito de albahaca. Qué rico. Que le da su ondita. Esta es la albahaca. La albahaca. Una salsita para echar el taco. Con esto de que queremos estar un poco más conscientes de nuestra alimentación, ahí, ahora sí ya. Ahí está. Paciencia. En vez de tortilla, lechuga. Lechuga, los tacos en lechuga. Y para acompañar, como una guarnición, vamos a hacer una pequeña ensaladita de pepino, jitomate, cebolla morada, con un toque de neldo, azúcar y vinagre. Ahí estás. Muy básica. Tú, acá te ayudo. Tú nos vas a mezclar la ensalada, por favor. Ahí estás. El pepino, conejito, mate, la cebolla, le echas un chorrito de esto. Pepino. Le echas un poquito de, una punta de azúcar en eldo. Les voy a enseñar por si no, por si no lo tienen bien claro. Aquí vamos a echar la cebolla. En el otro sartén. Sí. Se puede hacer en uno solo, pero para que dore. Aquí sí, por lo a brincar, ponte a practicar lo que has aprendido, muchachos. A ver. Qué importante es ya tener bien calientes los sarténes, ¿no? Eso es clave. Sobre todo las fajitas, no le hagan, no le meneen, no le estén, sobre todo al pollo. Lo que queremos es que hay una caramelización. Rápidamente les voy a dar la técnica de cómo se deshuesa un muslo de pollo. Se ve muy difícil. Tú vas aquí al lado del hueso. Pegadito al hueso. Pegadito al hueso de un lado y del otro. Y lo que haces es que entras debajo del hueso. Ah, ok. Le cortas de los dos lados. Te metes debajo y jalas hacia afuera. Ok. Y aquí ya como que le raspas así. Para no dejar nada de carnita. Exactamente. Y ahí vuelas la punta. Y siempre checar en las dos puntas. Aquí queda siempre un pedazo de cartílago. Que no lo queremos porque a mí no me gusta ni un pedito. Ok. Pero hay que aprovechar absolutamente. Y aquí lo que haces normalmente es o lo aplanas o abres un poquito así. Sin miedo. Le vas haciendo unos cortecitos y ya se te, digamos que ya se te hizo más delgado. Yo pensé que era mucho más complicado. Sí, sí. Y dices, ¿cómo voy a deshuesar una pierna de pollo? Es una locura. Y aparte verdaderamente aprovechaste todo. Sí. Y todos los huesitos los guardamos y hacemos nuestros caldos de pollo para las sopas. Lo que viene siendo el consomé. El consomé o el caldo. Este ya se está haciendo delicioso. Mira, aquí, ahí ya le puedes dar una vuelta. Venga. El chiste es tratar, déjame ayudarme a ver si lo hacemos en una sola. Qué rico. Casi, casi. No. Está bien. Ahí trata de voltear. Para que quede parejo, ¿no? Aquí lo importante que veamos es que vean esto. Ese doradito es lo que le va a dar todo el sabor. Pero no le pones nada al pollo. Sí, ahorita ya quedó oro. Entonces, esto ya lo podemos guardar. Esto me lo va a llevar para acá. Ya guardamos la albahaca. Muy bien. Le vamos a agregar al pochito. Al pochito. Un chorrito. ¿Esto es soya? Sazonadora. ¿Puedo estar sazonadora o soya? Una soya también. Sí, la soya a mí me gusta mucho. Esta salsita inglesa, con su toque inglés, es una delicia y queda muy bien. Sí. A mí me fascina. Es de las salsas que más me gustan. Un poquito de albahaca. Ya va agarrando color, chef. Sí. Y ya le checaste el sazón a aquello, este, mi querida. Ya, está buenísimo. Sal. Qué delicia, hombre. Pues, le puse poquita. Eso es azúcar. Qué rico. Eso le pusiste. Y sal ya también. Huele. Y ahí, no. O sea, tiene que ser medio dulcecito. Eneldo le pusimos. Sí, ya le puse eneldo. El eneldo le da mucha onda. La verdad es que siento que me quedó bien rica. Pues, creo que sí. Tienes buena mano, ya te di. Vamos a mezclar, Carlitos. Ahí está, señor. Fíjate que nunca le hubiera puesto sal, que diga azúcar, a una ensalada. Es que le da un toquecito muy rico. Fíjate que yo tampoco. Poquito, para que no engorde. Mira, aquí yo le puse, le puse poco, este, no tanta cebolla. Lo padre de este plato. Ah, muy rico. Que es, que es súper rendidor, con una piernita, un muslito y medio. Sí. Se alimenta a toda la familia. Que cuesta nada. Tienes un plato para tres tacos así. ¿Sabes quién le pondría yo, mi querido chef, tantito? Un chipotlito. También. Para que agarre ese sabor, ¿no? Es un tema abierto esto. A según el gusto. Mira, el chipotle se está poniendo nervioso. ¿Quién? Ya ves que le encanta el chipón. Ah, te entiendes, y el chipotle. Sí, ya le dicen chipotle al chipón. A ver, el chipotle. Ven, el chiponcito, ándale. Ven, el chiponcito lindo. Pero está muy caliente, Pavo. ¿Vas a hacer que lo pruebes? No, sí, claro, que se queme, no pasa nada. Es un profesional el chipón. Vente para acá, chipón. Ven, el chiponcito. ¿Ponemos la ensalada junto? Sí. O hasta encima. Ándale. Ya cobrando el chipón, va. Y el chipón quiere cobrar. Aquí lo alimentamos bien, así que no se ponga rejeo el chipón. Ahora sí que, como dirían en el barrio, dale las tres, chipón. ¿Salsita? Y mira nada más qué belleza. A ver, chipón. Abre la boca y di qué tal están estas fajitas deliciosas. ¡Ay, cuidado con mi dedo, chipón! Ya se va a llevar un pedazo también. ¿Qué tal, chipón? Sí, ¿te gustó muchísimo? Muchas gracias. Porque siempre como que no puedes hablar. Eso, me hace ganador cada vez. Gracias, chipón. Síganos en las redes. Ahí vamos a tener la receta completa con cantidades. Y pues bueno, va por mí el reto. Venga, sí, cierto. Vamos a comer sano, comer natural y portarnos muy mal. Y vamos por lo pronto con Mau, que tiene algo importante que decirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!